Con la puesta en marcha de la Oficina de Promoción Turística en el Parque de San Isidro de El General, es importante conocer los atractivos que existen en Pérez Celedón. Por esa razón se hizo una solicitud a la Universidad Nacional para que estudiantes de la carrera de turismo pudieran colaborar en un proyecto para contar con un inventario de todos esos lugares que puedan ser visitados. A inicios de este año o a finales del año anterior, hubo una solicitud por parte de algunos representantes de la zona económica especial, sobre todo Don Rachid, que se reunió con la dirección académica para solicitar a través de la Universidad Nacional la posibilidad de poder generar un inventario de atractivos turísticos naturales y culturales de lo que es el cantón de Pérez Celedón, pero a través de cada uno de los distritos, sobre todo con el objetivo de poder identificar cuál es el potencial actual o futuro que tiene el cantón y como una herramienta más de justificación del proyecto que también se quiere construir a nivel de toda esta zona, sobre todo Ciudad Aeropuerto. Y de ahí también se integró la municipalidad y lo que es la Cámara de Comercio, pero sobre todo la parte de turismo. El trabajo se hizo con estudiantes de primer ingreso, de los cursos de taller de sistema turístico a cargo del profesor Adrián Arias y el de geografía turística a cargo de la docente Iliana Arauz. Ellos venían prácticamente de cero en el tema de turismo y entonces hubo que inducirlos en la parte de turismo para luego poder lograr que ellos entendieran qué es el sistema turístico, cómo es que funciona, digamos, y luego hacer el levantamiento de campo. Y logramos levantar mucha de la información, tanto en lo que son atractivos como en lo que es planta, pero también trabajamos en la superestructura, digamos, del cantón y en la infraestructura también de cada uno de los distritos que hay en el cantón. Y eso fue algo como inicial, tratando nada más de tener, digamos, un parámetro. Esto permitió entregar un trabajo de unas 260 páginas que integra parte de los atractivos turísticos y culturales. En atractivos turísticos lo que hicimos fue tratar de categorizarlos por tipo y subtipo y también tratar de jerarquizarlos para ver realmente si este atractivo permite movilidad, digamos, turística o no, si tiene movilidad turística o no y qué tan importante es para el desarrollo económico tanto del distrito como del cantón, así como también del país, inclusive a nivel internacional, que es la forma un poquito en que se jerarquizan, digamos, tomando en cuenta de 1 a 5, digamos, la jerarquización, siendo 5, digamos, el más alto. Pero también esa ficha, digamos, contempla una descripción de cada uno de los atractivos y la ubicación e inclusive, digamos, dónde está localizada y quién podría ser la persona a contacto y luego si hay accesibilidad o no hay accesibilidad. ¿Qué tipo de atractivos? Entre esos podemos mencionar, digamos, que muchos están enfocados en lo que son caídas de agua, por ejemplo, cataratas, sobre todo, digamos, algunos en cavernas, otros en cerros de diferente índole, digamos, y en diferentes categorías. Este, también en lo que es la parte de fauna, bifauna, también en algún momento, digamos, de observación principalmente, de belleza escénica, es decir, y en la parte cultural también, sobre todo en lo que son vestigios, digamos, de entierros indígenas o también de lo que serían comúnmente denominados huacas o también petrogrifos también. Es decir, hay muchos de ese tipo de atractivos y otros que son enfocados a lo que es la parte de flotor, sobre todo lo que son actividades tradicionales que se hacen a nivel de cada uno de los distritos. Este trabajo es una primera parte, pues hay gran cantidad de atractivos, muchos de los cuales están hasta sin explotar por parte de los propietarios. Una de las limitantes que encontraron durante este trabajo era el desplazamiento, pues es necesario el mejoramiento de las vías. Porque, sobre todo, una de las limitantes que se tienen es la posibilidad de acceso y, sobre todo, que eran estudiantes y con bajos recursos, entonces no podíamos accesar a cada uno de los rincones que tienen los diferentes distritos del cantón de Pérez Cedeón. Aún así tenemos un inventario que creo que es bastante bueno, por lo menos de alguna forma se puede empezar a arrancar y se tienen los instrumentos para poder continuarlo, mejorarlo, digamos, o actualizarlo. Este material estará disponible en la oficina para que todos los turistas puedan tener acceso a la misma. ¡Gracias!